niños y niñas bienvenidos al canal de rock one gamers bueno hoy os traigo un vídeo nada es coña ya es obvio que es un vídeo no pero hoy os traigo una vídeo reacción a una animación que he encontrado en youtube de una pelea entre el indomium rex de jurassic world contra el espinosaurus de jurassic park 3 vale he encontrado otra del mismo canal que es del indomium rex contra el indoraptor de jurassic world 2 que la veremos pues a continuación de esta no en este vídeo sino en otro vídeo vale entonces tiene pinta de que va a ser una animación muy buena porque tiene como 63 o 66 millones de visitas en youtube o sea una burrada de visitas con lo cual tiene pinta de que va a ser muy buena vale entonces no me enrollo más y vamos allá el niño básicamente se está haciendo una colección de fotos si el mal rollo pero ha visto que por ciento esta escena ha sido referencia a jugar sin palados con el tema de la foto la foto yo he ya e y 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 Hostia, que estaba camuflado Esta escena ha sido muy a los Jurassic World, la escena en la que saltan los billos a la cascada Hostia, la han puesto La han puesto los sonidos originales, que pasada El niño parkouriano Hostia, la han puesto los sonidos originales, que pasada Ya no está ¿Se ve este un saul? Ah, no, se ve indómenos Hostia, el otro Este da un mal rollo cuando se te queda mirando Hostia, hostia Esto es un poco falso, ahí el niño se tendría que haber quedado inconsciente por lo menos O sea, se ha caído desde el lomo del Indominus O sea, un buen hostión se tendría que haber pegado O sea, que pongamos que eso está 3 o 4 metros de altura Un hostión Están muy bien escalados Los han hecho muy bien Hostia, que nada Hostia, bueno, bueno Hostia, bueno, bueno Hostia, bueno, bueno Hostia, bueno, bueno Hostia, ¿qué dices? Estas que paso yo por ahí ¿Te pegan un pisotón? Madre mía Esto va a miniatura, ¿eh? Buah, ya lo tiene No me jodas Para el Instagram Buah, que lo mata, que lo mata Que lo mata No me jodas Salvado por la puta cámara, ¿eh? Hostia, pero ahí ya había ganado el espinosaurio No me jodas, o sea Espinosaurus winner Ha ganado el lindo minuto porque... Porque ha obtenido la ventaja de la cámara Que cabrón Se ha ganado el espinosaurio, no me jodas Que por cierto, esto es... ¿Es la solar, es la solar, esto qué es? Hostia No me jodas No me jodas Ya loved Ay, qué listo, se camufla el cabrón Vamos a hacer yo, ya Qué coño Qué listo, el hijo de puta, lo ha fingido Qué hijo de puta Qué cabrón, hostia puta Qué bueno, se han hecho el Indominium súper bien O sea, súper fila la película y todo O sea, es tal cual Se lo ha comido, ¿no? Qué coño O sea, ahora por huevos que tiene el defecto O sea, se lo ha comido Sí, ahora sí Hostia, Buda Ah, pues al final se ha quedado con la foto Ay, la otra también Bueno Buah, se lo están llevando Buah, ha estado súper bien, ¿eh? O sea, no me esperaba que fuera tan buena O sea, el Indominium súper fiel a cómo es en Jurassic World, ¿eh? Tal cual, lo han hecho O sea, la animación como tal No se ha acabado Vale, ahora vendría la otra parte, ¿eh? Que es contra el Indoraptor Hostia La animación es la mejor como tal En plan No sé, el mejor 3D del mundo Pero coño, o sea, súper fiel, ¿eh? O sea, es muy bien escalados Los dinosaurios, muy bien hechos Y... Vamos, súper fiel a la película O sea, tal cual como Como salen Jurassic World lo han hecho O sea, muy bien O sea, cinco estrellas a esta animación Muy bien hecha, la verdad Impresionante Y bueno, gente Lo dejo por aquí Ahora haré la otra parte Que es la del Indominus Contra el Indoraptor Lo he dicho Like, suscribiros Activa la campanita Tenéis el link de este vídeo En la descripción Un saludo a todos y a todas Y adiós